Muy buenos días. Hola, mi nombre es Gladys Geraldine Pacajacupin y vamos a estar trabajando lo que es el curso de administración turística y hoteler. Bienvenido Brennan y bienvenida Elena. Me gustaría que activaran un momento su cámara para poder conocerlos. Gracias. Señor, buenos días. Este, con una molestia, un compañero dice que se lo deja acceder. Pero la sala está habilitada, este, sin necesidad de que yo le dé oportunidad, dijera, por favor, que vuelva a salir y que vuelva a ingresar, por favor. Ya que, si te diste cuenta, la sala no tengo yo un registro para que puedan entrar, entonces no le podría limitar la entrada, sino va a tener algún otro problema él directamente, por favor. Si le puedes comunicar, te lo voy a agradecer. Vamos a dar inicio. Bienvenidos. El curso que vamos a estar trabajando se llama administración turística y hotelera. En este caso, tenemos un horario provisional, ¿verdad? Pero les comento que vamos a tener el gusto de estar trabajando varios cursos. Vamos a trabajar lo que es el curso como tal de administración. También vamos a estar trabajando técnicas de conducción y técnicas de funcionamiento hotelera. Entonces, vamos a tener mucha comunicación con ustedes. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Necesito que tengamos mucha comunicación en este sentido, ya que vamos a vernos en bastante. Y la dinámica de trabajo es en relación a que yo subo la tarea a la plataforma. Por la situación de cambios, al igual que ustedes, dejo habilitada la sala para que puedan ingresar, si es posible, antes que yo, ¿verdad? Y de lo contrario, si no, entonces yo lo que hago es que los espero unos minutos. Claro, está, unos minutos. No bastante, ¿verdad? Por respecto a los que llegamos a tiempo. La otra situación es que siempre trato de que, en este caso, la clase sea dinámica, sea participativa. También que, en su momento, como nos tenemos que trasladar, ¿verdad?, de una dirección a otra. Por favor, que para que ustedes puedan tener una introducción de la clase. Entonces, estar pendiente a ello. Las tareas se habilitan el día que tenemos la clase y se cierran al finalizar la semana. Entonces, esto quiere decir que si tenemos el día lunes, la clase va a estar habilitada hasta el día viernes, la misma semana. Luego ya se cierra, por lo que igual, si yo lo dejo habilitado para más tiempo, usted lo que va a pasar es que va a retrasar todas las tareas de una semana, de dos, de tres, de cuatro, y después ya no va a poder salir de ahí. Por eso es la situación, ¿verdad?, de poderla trabajar en esta modalidad. Si envío documentos, pueden trabajarlos en el mismo documento. Si no envío documentos, si usted no quiere trabajarlo en el mismo documento porque le dificulta mucho la computadora, hágalo en el cuaderno. Lo único que le voy a suplir es que me vaya a enviar en hoja Word y puede pegar hasta cuatro fotografías por hoja, ¿verdad? Ya que se imagina si usted me va a mandar veinte fotografías de manera individual. Vamos a saturar el espacio y vamos a ponerle dentro todo el sistema. Entonces, por favor, les voy a suplicar que las imágenes que puedan mandarme estén pegadas todas en Word. Y de preferencia, ¿verdad?, igual, si yo mando un documento, que lo trabajen ahí para que sea más cómodo para ustedes, un doble trabajo. Vamos a comenzar entonces como tal en el curso. Esas son las actividades que yo trabajo. En este caso, trato de que las tareas sean calificadas de inmediato. Y luego usted puede ver también en su calificación algún comentario. Si le digo que su tarea le hace falta algo, usted tiene la oportunidad de modificarla y volverla a enviar para que así pueda usted tener acceso a todos sus puntos, ¿verdad?, a la ponderación que yo le hacía. Entonces, estas serían las indicaciones y las recomendaciones del caso. Cualquier situación que ustedes necesiten en este caso también, por favor, tenemos un chat en la plataforma donde usted me puede enviar cualquier duda. Señor, fíjese que no entendí esto. Tengo problema con alguna tarea. Cualquier cuestión, envíenme like, que de manera lo más pronto posible, ¿verdad?, rápida, estaré dándole respuestas. Bueno, mucho gusto entonces, Brennan, y mucho gusto, Elena. Bienvenidos a la clase y a los cursos que vamos a estar compartiendo. Les vuelvo a repetir, mi nombre es Clarice Pacaja y estoy para servirles. Vamos a comenzar. A tratar también en su momento de que los temas que abordemos, vamos a dividir la clase en dos. Así les voy a dar un tiempo prudente para que ustedes puedan desarrollar de una vez las tareas y no se recarguen ustedes, ¿verdad?, después de estar medio día sentados aquí en la pantalla. Usted me pueda decir, este, ay, señor, ¿verdad?, pero mire, ya estamos cansados y aburridos de que estamos todo el día acá en este caso, en la, y sentados en la pantalla y aparte usted necesita que hagamos más tareas. Ya no, voy a tratar de que todo sea en relación a ello. Entonces, nuestro curso dice, administración. Vamos a ver entonces que la administración es la ciencia social y técnica encargada de planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, entre otros, y la, y dentro de la organización, con el fin de obtener el máximo de beneficios posibles. Este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines que tenga la organización. Prestemos la atención, por favor. Dice que es una ciencia y es una técnica. Ahí vamos a ir resaltando ya aspectos de lo que es la administración. La administración es el proceso de planificar, ya vemos un elemento más, organizar y dirigir o controlar el uso de los recursos y actividades del trabajo con el propósito de lograr los objetivos y metas de la organización de manera eficiente y eficaz, u otros elementos importantes, eficientes y eficaz. Este es un proceso que incluye, en términos generales, planificar, organizar, dar una dirección y un control para un uso adecuado de los recursos. El señor Da Silva nos dice que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y actividades del trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas. Bueno, entonces acá, encerrados en estas definiciones de lo que es la administración, nos está estableciendo, ¿verdad?, que es una ciencia y es una técnica. Pero vamos a pasar a los autores que a nosotros realmente nos interesan y nos importan. Elena, ¿podrías leer, por favor, los primeros tres, donde está Hidalberto, después Robbins y Heath, y luego le vamos a dar el espacio a Brenna? Según Hidalberto Chivanato, la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y, disculpe, señor, solo voy a hacer pequeña esta cosa. Sí, está bien. Dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. El segundo punto es para Robbins y Couter, la administración es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz contra otras personas y a través de ellas. El tercer punto es Heath Black y Peter Potter definen la administración como el proceso de estructuras y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro y de metas para llevar a cabo las tareas de un entorno organizacional. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos, por favor, Brenna, donde dice el segundo 10 de Castro y el otro, por favor. Muy bien. Según 10 de Castro García, de Junco Martínez Jiménez y Periñense Cristóbal. La administración, el conjunto de las funciones o procesos básicos, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar que realizados convenientemente recuperen de forma positiva en la eficiencia y eficiencia de la actividad realizada en la organización. ¿Y cuál era el otro, señor? Disculpe. Donde dice Kunz. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Muy bien, gracias. Y el último, verdad, que también lo vuelvo a repetir acá, que está Reinaldo da Silva, dice, define un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar varios objetivos o metas de la organización. Bueno, si nos damos cuenta, entonces dijimos al inicio que es una ciencia y una técnica que en el cual nosotros vamos a ver esta situación. Ciencia porque nos va a definir un proceso como tal. Técnica porque es un arte de diseñar. Ahora bien, yo necesito que nosotros volvamos a ver de manera rápida cada una. Dice, entonces, Chiavenato nos presenta que es un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué cosas? Recursos. ¿Para qué? Para lograr objetivos. Nuevamente, Robbins muestra otra vez actividades de trabajo. Acá dice controlar. Eficiente y eficaz a las personas. Aquí controlamos a las personas. Acá donde dice HIIT es el proceso, dice, utilizar los recursos orientados al logro de metas y objetivos. Acá ya nos dice otra vez objetivos con Chiavenato. Pero nos dice planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar nuevamente los elementos que el resto nos indica. ¿Por qué hacemos esto? Porque en este caso a nosotros nos interesa y nos importa conocer qué es lo que hace la administración como tal. La administración siempre va a ser la misma en una empresa, en la casa, en una institución pública o privada. Ya sea una empresa donde vendan productos lácteos, como donde ofrezcan comida, donde ofrezcan educación. Todo es lo mismo. Una administración siempre la vamos a tener. Tenemos administración económica personal. Usted sabe que si a usted le van a dar mensualmente 200 quetzales y de estos 200 quetzales, aunque le sirve para su pasaje y algunos pequeños gastos que usted pueda tener. Entonces, usted sabe que en la semana a usted le tiene que alcanzar aproximadamente 50 quetzales, ¿verdad? Diario. Entonces, ahí usted tiene que guardar o reservar los 10 quetzales de su pasaje, 5 o 10 quetzales de su refacción. Pero aparte, si usted va a necesitar un cuaderno, un lapicero u otro material que usted necesite, de esos 50 tiene que ser su presupuesto. Ya si en un momento determinado, no todos los días va a comprar lo mismo, a usted le va quedando un sobrante, eso es lo que usted va a ir guardando y generando como un ahorro. La administración siempre se va a dar en una empresa en donde tenemos que velar, porque todos los trabajadores estén cumpliendo con lo cometido. Es decir, si a mí me contratan ahorita para dar clases, yo tengo que estar dando clases. En este caso, no vamos a decirle, ay, mire, es que la señora Gladys no vino, pero está el conserje, que vaya a ir a dar clases, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su propia función. Y no va a venir el conserje a supervisarme, ¿verdad? Ay, mire, la señora Gladys definitivamente no está dando clases, entonces la voy a recortar. Él no podría en este momento, ¿verdad?, supervisar si no tengo mi propio supervisor, mi coordinador, mi director, mi auxiliar. O sea, todo tiene una forma. Por eso es un proceso que se planifica, que se organiza y que dirige. En este caso, nosotros como institución tenemos a un director, a un subdirector, a un coordinador, a un auxiliar, a un supervisor que dirige, ¿verdad?, y controla, dice, el uso de los recursos y las actividades. Si a mí me contratan para trabajar de 7 de la mañana a 1 de la tarde, yo no voy a entrar a trabajar a las 8 menos cuarto, ¿verdad?, y voy a salir de mi trabajo a las 12.30. Yo tengo que cumplir el horario con el cual yo establecí la conexión laboral. Entonces, para eso es el propósito de controlar, ¿verdad?, dirigir, que todo se esté dando de manera en que nosotros necesitemos desarrollar las actividades. Mi fin primordial es que hoy comprendamos qué es administración como tal. Entonces, para que cuando usted ya tenga que responder, ¿qué es la administración? Ah, ya me acordé. La administración dice que requiere planificación, requiere organización, va a dirigir a alguien, controla, administra los recursos, lleva a los objetivos, ah, y de manera eficaz y eficiente, ¿verdad? Solo ahí encuentro yo 7 elementos. Puedo encontrar muchos más, pero por el momento a mí me interesa conocer como tal qué es la administración, para qué sirve, dónde se da la administración, quién puede desarrollar la administración. En este orden entonces de ideas, encontramos que la definición de administración posee varios elementos. Su nombre como tal encierra muchas cuestiones, ¿verdad? No estamos diciendo que tiene que, aparte serían las características, aparte serían sus principios, sus fundamentos y muchas otras situaciones. Pero en este caso vamos a encontrar que el nombre como tal de administración se subdivide en partes. En este caso entonces tenemos que, dice, el proceso de planear, organizar y dirigir y controlar realiza un conjunto de actividades o funciones de forma secuencial. Entonces dentro, vuelvo a repetir, del tema o del nombre administración vamos a encontrar planificación. Consiste básicamente en elegir y fijar misiones, objetivos de la organización después de determinar las políticas, proyectos, programas y procedimientos, métodos, presupuestos y normas de estrategias necesarias para alcanzarlo, incluyendo además la toma de decisión al tener que escoger entre diversos cursos de acciones futuras. En pocas palabras, es decir, con anticipación, lo que se quiere lograr. Bueno, cuando ustedes van a planificar un día, todos los días, regularmente siempre tenemos una agenda mental. Casi muy poco llegamos a escribir lo que queremos hacer en el día. Pero ustedes de que se levantó, usted despertó y dijo, bueno, ahorita me voy a bañar, voy a desayunar, este, para que a las seis y media en punto yo ya esté listo para estar dentro de la clase. Si le tocara a usted que desplazarse de un lugar a otro, supongo que usted tendría que salir a las seis de la mañana y caminar, dirigirse, no sé, este, si al auto porque lo llevan o al bus para que lo transporte o algún medio, ¿verdad? O igual desplazarse caminando, pero tendría que tener ese tiempo que le conlleve a usted ir a un lugar a otro con el fin de recibir su clase, que es lo que ya estamos nosotros cumpliendo ahorita, parte de los objetivos y del cometido como tal. Luego de planificar, tenemos que organizar. Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas, a quién y dónde se toman las decisiones. Lo que les decía, ¿verdad? Si a mí me contratan en su momento para dar clases, es lo que debo de cumplir. Yo no podría estar, bueno, en su momento sí se podría colaborar, ¿verdad? Pero yo no podría estar barriendo el colegio todos los días, ¿verdad? Porque a mí me están contratando para dar clases. Y entonces lo que les hacía mención, ¿verdad? En un momento yo faltara y no podría decirle yo al conserje que vaya a cubrirme. Entonces todo tiene su momento, su espacio, su lugar y las indicaciones de las cuales nosotros estamos determinados. ¿Cuál es la posición de usted? Recibir la clase. ¿Tiene usted alguna opción? No, definitivamente no. No, usted está para ello. A eso se refiere. Luego vemos el elemento de la dirección. Y dice, es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas y organizaciones grupales. Por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. Si yo tuviera un jefe abusivo, grosero y que me dijera, mire, usted tiene que estar aquí porque tiene que estar y se apura y no le estoy dando opción a que lo elija, definitivamente no haría el tipo de trabajo que hago. Si un jefe me gritara, mire, apúrese, hágalo y no pregunte, no hable, no diga. Entonces, definitivamente estamos mal con la dirección, ¿verdad? Porque la dirección es influir a que se logre algo, pero de manera buena, ¿verdad? Recuerden que dice que con buenas palabras, buen entendimiento. Entonces, la dirección es dirigir todas las actividades que encaucen o nos lleven a nuestros objetivos. ¿Qué objetivos tenemos ahorita nosotros como docentes? Que nuestros estudiantes aprendan y comprendan los temas que vamos a desarrollar a través de una modalidad distinta, ¿verdad? No es lo mismo estar en la clase platicando con ustedes. Ahora, en este momento, estar detrás de una pantalla, ¿verdad? Entonces, todo tiene o requiere una influencia sobre otro para poder desarrollar actividades. El control consiste en medir y corregir el desempeño individual. Óigase muy bien. Acá arriba dijimos en la dirección que vamos a influir para que se haga. Y lo voy a controlar, entonces yo ya voy a dedicarme a una persona, a poder evaluar la situación que está desarrollando, ¿verdad? Y la organización para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas de planes de detección de desviaciones respecto a las normas y la contribución de la corrección de estas. ¿Qué quiere decir el control? Bueno, si nosotros estuviéramos en una maquila y necesitamos verificar que la que está haciendo mangas se esté cerrando correctamente, la que está pegando botones esté haciéndolo correctamente, la que está haciendo el cuello de una camisa esté haciéndolo correctamente, ¿qué quiere decir el control? Entonces, en este caso yo voy a verificar que todas estén en su tiempo, que todas tengan su material, que todas estén cumpliendo con las partes que le corresponden, que todas estén haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Porque la que pega mangas no podría avanzar si la que ha cerrado los costados no tiene listo esa situación. Y no pueden, este, colocar en mangas si no hay todavía cuello. Entonces, todo tiene una razón, un seguimiento de lo que vamos a hacer. Yo no podría decirles a ustedes, miren, este, vamos a saltar al tema de la última unidad, ya después retrocedemos, ¿verdad? Y volvemos a otra vez avanzar. No, todo tiene un inicio, una continuidad para llegar a un final. Es un proceso que se va desarrollando de manera continua. En forma concatenada. ¿Se recuerdan cuando hacíamos óvalos para ejercitar caligrafía? El óvalo avanza hacia adelante, retrocede un poco y se eleva. Nuevamente vuelve a avanzar, retrocede y se eleva. Esa es la concatenación. Un control de avance, ¿verdad? De un seguimiento. Que hay un retroceso corto, pero que da un avance nuevo. Cuando damos un nuevo giro, estamos avanzando. A eso se refieren los elementos principales de la organización. ¿Dudas al respecto hasta el momento del tema que estamos trabajando? Elena y Brenna. No, señor. No, señor. Sí, claro. Gracias. Bienvenido, Jeremías. Y bienvenido, Weynes. Bueno, entonces, continuando. Tenemos que. Uso de recursos y actividades de trabajo también es parte del control. Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos que dispone la organización, ya sean humanos, financieros, materiales y de información. Porque vamos a detenernos en los recursos. Recuerda que nosotros trabajamos con otro ser humano. No podemos estar aislados. Yo tengo un jefe, un jefe superior, un jefe inmediato, ¿verdad? A él me voy a referir yo con los problemas que pueda tener. ¿Por qué? Porque se está haciendo una inversión financiera en donde se va a crear algo o a desarrollar algo. Esto es en cuanto a información. Y en las actividades de trabajo, dije que son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en la organización y que, al igual que los recursos, son indispensables para el logro de objetivos establecidos. Bueno, el control sobre ustedes lo voy a ejercer yo cuando usted entregue tareas, cuando usted desarrolla actividades, si las está haciendo bien, si está asimilando lo que yo estoy compartiendo con usted, si usted tiene alguna dificultad en algún tema, si usted no ha podido desarrollar su trabajo, o sea, yo voy a ejercer ese control sobre usted. Voy a ver que usted esté cumpliendo con sus actividades. Pero hay alguien más que esté ejerciendo un control sobre mi persona. Que yo esté en mi horario y cumpliendo con las situaciones que debemos de realizar. Entonces, por eso, el control es un constante medir del desempeño de la persona. Y si en un momento determinado algo está mal, tenemos que corregir. El logro de objetivos o metas de la organización. Dice que es el proceso de planear, organizar y dirigir, controlar y utilizar los recursos y la realización de las actividades no son realizarlos al azar, sino con el propósito de lograr objetivos o metas de la organización. No, no voy a decirles a ustedes, a ver, ya nos vimos hoy, a ver cuándo ustedes se pueden, se vuelven a conectar, ¿verdad? A ver si ustedes quieren y si pueden y si no pueden, pues no hay problema, ¿verdad? Y si no quiere también. No, acá debemos de ejercer bien este control, porque nuestra meta principal es que usted obtenga de nosotros un conocimiento y que luego lo lleve a la práctica, pero que esto sea significativo. O sea, no solo para hoy o para el día del examen, sino que sea significativo. Luego tenemos la eficiencia y eficacia. Es la esencia, dice, como tal, de la eficacia, el cumplimiento de un objetivo. O sea, llegar a un fin primordial, la eficacia. Y la eficiencia es lograr que lleguemos a ese fin con una mínima cantidad de recursos. Por eso le dicen a usted, hágalo, por favor, rápido y te va con eficiencia y eficacia. O sea, haga lo que tiene que hacer, cúmplalo. Y si lo hace en menos tiempo, mucho mejor para nosotros. Ese es el fin primordial. ¿Dudas al respecto con lo que hemos trabajado el día de hoy, jóvenes? Jeremías. No, todo está claro. Muy bien. Entonces, acá les dejo su primera tarea. Por favor, vamos a colocar o a trasladar en nuestro cuaderno estos puntos. Lo vamos a trasladar a nuestro cuaderno, por favor, las definiciones de administración, pero desde donde comienza Chave Nato hasta donde me quedé el día de hoy, que sería acá, a la eficiencia y la eficacia. Si no hay ninguna duda, concluimos con nuestro espacio. Y yo los veo el día de mañana, bueno, más tarde, sí, igual, ¿verdad? Con los otros cursos que tenemos, pero con el curso de administración como tal, los veo el día de mañana. Que Dios les bendiga. Por favor, no olviden enviar fotografías de su cuaderno cuando esté a tarea de cuaderno pegadas en voz. Y cualquier duda, hacerlo a través del chat que tenemos en la plataforma. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.